Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto. Vamos a todo el detalle de los espectáculos y cultura y para ir calentando motores que yo estoy seguro que ya estará nada de ir con su mami hermosa y darle un fuerte abrazo de felicitación por el día tan importante, el Día de la Mamá, este 10 de mayo. Pues vamos a hacer un homenaje a muchas mamás del mundo de la ficción, de diferentes proyectos, películas y series que han sido icónicos a lo largo de la historia. Y arrancamos con una de las más imponentes e importantes dentro de una serie en donde, híjole, estos muchachos son tremendos con todo lo que realiza. Estoy hablando de Malcolm, el de en medio y que Lois la verdad se la rifó en ser una excelente mamá. Una mamá muy estricta y muy disciplinada que nos deja un gran ejemplo, la verdad, de cómo tener mano dura con sus hijos también teniendo ese lado simpático, carismático y dulce como lo es el que describe a Lois. Y bueno, pues cabe resaltar esta gran actriz quien dio vida a este personaje, Jane Kaxmarek, que bueno, pues hasta la fecha luce increíble y que la recordamos icónicamente como Lois. Y hablando de otra de las mamás también, pues muy representativas del mundo del espectáculo, de la fantasía y la ficción de los superhéroes, Elastic Girl no se queda atrás y que por cierto también es muy mencionado, se ha dicho mucho, que inclusive es preferido el doblaje que dio Consuelo Duval al doblaje original que tenía este personaje y que bueno, pues Elastic Girl es una mamá, ahora sí que defiende a sus hijos, pero también les enseña a ser valientes y que lo hemos podido ver pues en estas películas de Los Increíbles, que bueno, pues en el año 2004 pudimos apreciar pues esta primera película que ya tiene pues que 20 años, imagínense ustedes, todo el tiempo que ha pasado y bueno, pues hasta la fecha la recordamos como una de las madres más memorables del mundo de los superhéroes y otra de las mamás que si bien no fue una mamá de sangre, pues logró serlo gracias a esa empatía que sentía hacia Aurora y que tuvimos otra perspectiva al ver a Angelina Jolie como maléfica, porque la verdad era una villana que al demostrarnos ese amor verdadero, ese amor que sintió por Aurora y que la estuvo cuidando a lo largo del tiempo de su niñez y juventud, se convirtió en un amor genuino, en un amor maternal y también recordamos a aquellas madres pues que logran serlo gracias a esa crianza y enseñanzas y no necesariamente el serlo de sangre y que por cierto también en Maléfica 2 aparece la mamá del príncipe que es así muy mala madre y mejor no citarla en estas historias y además otra de las mamás que vamos a platicar es de Coral, que muchos no le dieron ese protagonismo que merecía porque tuvo muy poca proyección en la película de Buscando a Nemo, Coral trató de dar la vida por todos sus huevecillos, lamentablemente bueno pues sabemos lo que pasa en la película pero recordamos pues la valentía de esta hermosa madre y pececita y otra de las madres muy memorables es la madre de Diana, estoy hablando de Eudora en La princesa y el sapo que bueno pues esa es una de las películas un poco más recientes en donde vemos también a una madre que motiva muchísimo a su hija a salir adelante y a cumplir sus sueños a no dejarse vencer ante las adversidades y es una de las madres más memorables pues dentro de Disney y hablando de este mundo del ratoncito damos paso a otro de los personajes que es de los favoritos en la historia de Disney, estoy hablando de La sirenita que por cierto y si no mal recuerdo es la única princesa que se convirtió en madre, madre de Melody que lo podemos ver en la parte 2 de La sirenita y bueno pues esta historia La sirenita 2 regresó al mar en donde Ariel pues prácticamente adquirió los hábitos de su padre el rey Tritón al querer proteger a su hija Melody para que esta no entre al mar y no caiga en las garras de Morgana sin embargo pues vemos ese amor genuino de protección de madre y que aquí nos da una buena enseñanza en la que los hijos a veces comprendemos a los papás cuando crecemos otra de las madres muy memorables Dumbo en esta película del año 1941 que muchos desconocen como se llama la mamá de Dumbo en esta historia la señora Jumbo que bueno hace un gran sacrificio por su hijo y todos conocemos esta historia, son muchas las madres que recordamos como por ejemplo en los Simpsons, Marge Simpson obviamente una madre también muy divertida y pasando un poquito más a la acción si ustedes recuerdan esta película que nos mantuvo a todos con suspenso en donde no podíamos ver nada, Bird Box que Sandra Bullock hizo un excelente papel como madre y que a sus dos hijos los defendió hasta el final recordemos que uno de ellos pues no era su hijo como tal pero ella pues lo adoptó y pues lo cobijó como su madre así que lo mencionamos con todo el honor que se merece y con esto despedimos esta sección de espectáculos y cultura dedicado a todas las mamis porque bueno pues este 10 de mayo ya estamos a nada de darle ese abrazo a nuestras mamis un beso bien grande a todas nuestras progenitoras yo regreso contigo